Porque traigo una silla rota y un ventilador, el joven dice que me veo sospechoso, ¿sale? Dice que es oficial de policía y a mí también me acaban de pasar hace poco la información de que sujetos andan atracando vestidos de policía. ¿Vale? Bueno, me pasa a retirar, con su permiso. Caminaba por la Quinta Norte de Tuxtla Gutiérrez cuando un supuesto policía, a bordo de una motocicleta sin placas, lo abordó, lo quiso revisar y detener, pero el ciudadano no se dejó. Lo transmitió en vivo en su cuenta de Facebook para dejar constancia del acto que calificó de intimidatorio. El uniformado lo tachó de sospechoso por tener tatuajes y llevar una bolsa. ¿Ya terminaste tu revisión? ¿No me puedes tomar una foto? ¿No me puedes tomar ninguna foto? ¿No me puedes tomar fotos? ¿No me puedes tomar fotos? Mira, el sujeto trae una moto sin placas, ¿sí? No trae placas, trae un uniforme negro sin ninguna insignia. Él, un hombre de 33 años, fue detenido y el supuesto policía le quiso hacer una revisión. No se dejó. Alegó que ante la creciente delincuencia en Tuxtla, no podía dejarse revisar por una persona que no llevaba insignias policíacas. Al policía le dejó en claro que no tiene vicios, no toma alcohol y no se droga. Mira, te estoy grabando nada más, transmitiendo en vivo, porque mis familiares que viven aquí cerca, saben en qué barrio estoy. Sí, te vuelvo a repetir. Saben que esta, mira, yo pertenezco a un lugar, no veo, no me drogo, vengo de ahí y voy para mi domicilio. No me puedes revisar. Luego de decirle que estaba transmitiendo en vivo en redes sociales, solicitó ver la bolsa. Cuando el ciudadano quiso irse, luego de que le revisaron sus pertenencias, el policía dijo que se identificaría. Mostró una credencial en una billetera. Es una tarjeta de plástico. ¿Una tarjeta de plástico? Sácala, 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 ¿por qué me paras? Identifícate bien. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Sácala, 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 s